Hola chacales, pues aquí me veis y quiero enseñaros el ordenador que tengo, que es el ordenador personal y bueno pues, me está diciendo mucha gente en el canal que tardo a veces en subir a vídeos lo que son, los que tengo editados pues muchos los tengo que editar desde el teléfono y la torre que tengo pues es sencilla así que bueno, tengo que editar sí o sí en el ordenador, no sé si se alcanza a ver y bueno pues, en este caso la cámara profesional lo estoy usando, estoy usando el teléfono para enseñaros esto y bueno, estáis viendo que, brutal, 9 horas, 10, andas subiendo o bajando en torno a 9-10 horas en lo que viene siendo en renderizar los vídeos, entonces claro, me lleva tiempo, paciencia que yo las cosas las edito y las voy a subir, pero claro, al subirlas con calidad un requisito que es que la potencia de gráfica integrada del ordenador pues, da pa' lo que da porque la otra torre que tengo ahí, perdonen que tengo la cama sin hacer ahí hay una torre, se la voy a enseñar y esta pues ya tiene sus añitos y esta, bueno, también corre bajo Ubuntu que hemos pasado Ubuntu porque editar con Filmora era continuos problemas en el editor, se trababa, marchaba la imagen, el sonido se iba distorsionado bueno, tuvimos que pasarnos para GNU Linux y en este caso hemos escogido la distro Ubuntu así que nada, ahí vemos como está renderizando, ha subido a 11 horas 11 horas y eso que le he bajado lo que es la calidad al propio pantalla para que no consuma recurso gráfico lo que es el sistema operativo y aún así pues, claro, lo que toca ahora es esperar para que renderice y cuando hay a lo mejor un error de edición pues hay que volver a empezar desde cero luego la conexión que tenemos aquí pues brilla por su ausencia porque es relativamente mala y bueno, tardamos en subir por eso, porque ven el archivo final va subiendo a 5 GB y a saber los que quedarán para hacer la subida completa pues nada chavales, nos vemos, voy a seguir subiendo vídeos y seguimos en el canal de la banda de Chacal adiós